¿El ambiente sientes que está tenso? ¿Sientes que está tranquilo? ¿Sientes que está tos, tres, fresa, no sé? ¿Y cambió de en línea a presencia? ¿O fue igual? No, sí cambió, sí. Siento, o sea, sí hubo una diferencia. Y el ambiente, pues, yo lo siento tranquilo. No siento que, o conozco personas que se crean mucho o algo así, pero al estilo como fresa o algo así, ¿no? Yo siento que está tranquilo, cae aquí en su onda y ya. O sea, no, está amigable. Ajá, está amigable. Si necesitas ayuda, así es como que, obvio hay excepciones de los que... Todo me entiendo, ¿no? De las que siempre, pero no, todo menos, todo tranquilo. ¿Crees que es una carrera para todos? ¿Dirías que no es para todos? ¿Cómo encontrar ahí como que sí es para mí, no es para mí? Porque tú dudaste, pero quisiste seguir ahí, ¿no? Y supongo que ahorita si sigues es porque te gusta estar ahí y quieres ahí, no quiero pensar. Sí, no. Pues, no sé, no lo había pensado. Yo creo... Leer, pues, tienes que leer algo. O sea, de que, pues, tienes que estar leyendo las NIF, las leyes y todo eso. A mí no me gusta leer y no es como que se me haya hecho como que complicado. Complicado. Pero, o sea, sí debería estar como que... Pero, pues, siento que la... O sea, si traes el hábito, te ayuda. Ajá, exacto. O sea, te da como que un... Pero, pues, creo que... No está complicada. O sea, muchos te dicen que muchas matemáticas y no. Porque, pues, realmente ahorita es puro Excel y hay muchos programas. O sea, ya casi nada más tú vas a hacer esa información y ya. Entonces, siento que por ese lado también no está como que muy tediosa. Pero sí tienes que aprenderte muchas cosas. Como que muchos artículos. Yo en realidad ya voy a salir y la verdad no sé casi mucho. Ajá. Pero... O sea, no te lo sabes de memoria. Ajá. Exacto. Pero como que tienes... O sea, la idea. La idea. Como que tengas como que la idea, pues ya. Y, pues, creo que... Creo que eso. O sea, dirías que es una carrera tranqui. Ajá. ¿Has estado estresada? O sea, si hay un punto en el que sientes que hay por muchos trabajos o tareas o cosas así. ¿Te mantienen tensa o no? ¿No crees que... Que, por ejemplo, los de arquitectura que luego están... Que se los llevan a San Julas y no sé qué? No, creo que afortunadamente no sé si es porque ahorita ya los últimos semestres son... Quiero pensar más tranquilos. Me llegué a sentir estresada por el hecho de trabajar y la escuela. O sea, como que sí está medio complicado, medio pesado. Porque ya te quieres dormir, pues tienes que hacer la tarea. Todavía tienes que ir a la escuela. Y luego la noche parate otra vez. Duérmete porque te vas a levantar temprano y así. Ok. Pero en cuestión de ahorita de tarea... Pues, está tranquilo. O sea, no sé si te digo es por los últimos semestres. Pero así que me cabían un chingo de tareas. Está muy tranquilo. Está relajado. O sea, es más la presión de trabajo y escuela que solo de las...